Es necesario que los organismos que decidan y que vigilen sobre la garantía del derecho de acceso a la información sean imparciales, que no encuentren en el desarrollo de su función la disyuntiva u oportunidad de ser juez y parte, y que no reciban presiones externas de cualquier tipo que influyan en las decisiones. Pues si bien ningún derecho es absoluto, es indispensable contar con una instancia independiente que pueda definir sin presiones o intereses de por medio, cuando nos encontramos ante alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información y al de la protección de datos personales, y cuando debe darse acceso a la misma. El INAI y los organismos garantes de las entidades federativas que integramos el Sistema Nacional de Transparencia son realidades construidas desde trincheras sociales, son la cristalización de un logro ciudadano de muchos años y así es como debe reconocerse. Son organismos que le pertenecen a todas y a todos los ciudadanos y su independencia es clave para el fortalecimiento de su democracia. Muchísimas gracias.